Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, Hoy a tus pies ponemos a San José, Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, En Nazaret, glorioso San José, Cuidaste al niño Jesús, Pues por tu gran virtud, Fuiste digno tu sovio de la luz. Dios mío, perdóname, Yo tuve la osadía de ofenderte y de rebelarme contra ti, En el instante mismo en que tú me amabas. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te ruego, te suplico, me concedas tu amargura, A fin de poder dolerme con ese mismo dolor, Con el que tú te doliste por mis pecados. Dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre mía del cielo, Alcánzame de Jesús el suspirado perdón. Yo propongo y prometo, Del modo más enérgico y absoluto, No pecar ya nunca más. Amén. Oración inicial En el nombre del Padre, Del Hijo Y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Padre virginal de Jesús en la tierra, Esposo de la Reina de los Ángeles, San José bendito, Quiero amarte como fuiste amado en la casita de Nazaret por Jesús y María, Con su mismo respeto y ternura, Con su obediencia y su misión. Anhelo darte gloria y hacer conocer las heroicas virtudes que tanto te honran. Quiero alcanzar de tu bondad en este mes de gracias, La que tú sabes, Oh, Santo mío, Si es para bien de mi pobre alma y la mayor gloria de Dios. Te ruego, Además que, Como patrón universal de la Iglesia, Impartas tu especial protección al romano pontífice, Que multipliques los sacerdotes santos, Los misioneros celosos, Los religiosos perfectos, Que, Despertando vocaciones, Llenes las almas de celo y de santo amor. La ceguedad del mundo, Glorioso patriarca, Le ha hundido en mil errores, Que también han cundido en nuestra patria. Aquí, Las sectas, Se extienden, Y la impiedad, La sensualidad, Y la molicie, Envenenan y materializan los corazones. La religión, Que fundó Jesús, El verbo hecho hombre, Que te llamó padre, Necesita de tu auxilio, Ven a impartírselo, Y a traer la paz y la unión a las naciones. Oh, Angelical esposo de la reina de las vírgenes, Ven a blanquear esta tierra que tú pisaste, Y que tan manchada está. Por tus dolores y gozos, Por el amor que tienes a María, Por la gloria eminente que te corona en el cielo, Te pedimos que no te olvides de los que lloramos en este valle de miserias, Y que tengamos a honra llamarnos hijos tuyos. Alcánzanos hoy todas estas gracias que contritos y confiados imploramos de ti, Y también la de morir santamente al amparo de tu patrocinio, Para que al expirar nos lleves en tus brazos a los corazones de Jesús y de María, Que tantas veces sentiste palpitar junto al tuyo. Amén. Amén. Ven divina voluntad, Ven a reinar en nosotros. Día 25 San José y los hogares Caridad Para santificar la familia es San José patrón de los hogares, En ninguno de ellos debiera faltar su bendita imagen, Y en todos deberías de le tener una especial devoción, Procurando, sobre todo, imitar sus virtudes. Entre las numerosas virtudes del santo, Descollaba su paz inalterable en todas las penas y angustias de su vida. Su espíritu sereno dominaba con gran presencia de ánimo Todos los acontecimientos, por dolorosos que fueran. En los cuidados aflictivos desplegaba la paciencia más grande, La resignación más completa, La reverencia más absoluta con el amor más ascendrado a la voluntad de Dios. Admirables sobre toda ponderación eran su sencillez y humildad, En los mayores honores de que fue colmado en todas las gracias Que el cielo le otorgó por su voluntad, Bajaba siempre y a solo Dios atribuía toda la honra y la gloria. Y, como no, viviendo él y respirando al lado de Jesús, Su corazón latía a compás del que dijo, Aprended de mí, que soy manso y humilde. Morando en compañía de María, Que entonó el cántico de la humildad, ¿Qué grado alcanzaría en San José esta encumbrada virtud? ¿Y su fortaleza? Inflexible en el cumplimiento de sus deberes, Por amargos que fuesen, La heroicidad de San José fue sublime, Como debiera ser la de todos, En el riguroso cumplimiento de los deberes de nuestro Estado. El benditísimo Santo Sabe lo que son las penas de un padre de familia, Como la pobreza, la escasez, Las persecuciones, etc. Conoce los deberes del superior Y las obligaciones del súbdito. Santificó igualmente el estado conyugal, Que el virginal, El seglar, Que el religioso. Brilló en la vida contemplativa y en la activa. En fin, Fue su corazón un conjunto de preciosas flores, Que embalsamó el ambiente de su hogar, Que respiraba Jesús. Supo también, San José, Del diario y constante trabajo, De la vida y de las fatigas, Y sudores, Que esto trae consigo. Comprendió más que nadie estas penas, Y fueron inagotables, Su poder y su amor, Para los que, como él, Pisamos esta tierra, De abrojos y de espinas, Con el sudor en la frente, Y el peso del sagrado, De ver sobre los hombros. San José, Santifica a las familias, Dándoles por modelo la suya, Santísima, El lechado de todos los hogares. Él salvó al hijo y a la madre, Como se lo mandó el ángel, Y cuántas familias existen, En las que el padre tiene que salvar, De las acechanzas del mundo, A los seres queridos que le rodean. ¿Cómo debe evitarles los espectáculos inmurales, Como los cinematográficos, Y tantos otros, Que dan muerte a la inocencia? ¿Con qué desvelo, Tiene que vivir, Alerta para precaverles, Del veneno, Que les infiltran, Las malas lecturas, Los teatros, Y las demás diversiones peligrosas? ¿Cómo debe sembrar la santa semilla, En el corazón de sus hijitos, Librándolos como de una serpiente, De la escuela sin Dios? De la enseñanza libre, De las malas compañías, San José introdujo a Jesús, Por primera vez, Con los gentiles, Y esto, Debe también hacer un jefe de casa, Con los que le rodean, Qué hermosa misión, Para un padre de familia, Introducir con Dios, A las almas, Que le están encomendadas, Hacerlas felices, Conservando en ellas su fe, Su esperanza, Y su piedad, Enseñarlas a defender, A Jesucristo, Y a su santa iglesia, ¿Será posible, Que los padres de familia, Vean indiferentes, Que el mundo les robe, El alma de sus hijos? Apenas, Es creíble, Que ellos mismos, Se constituyan en sus verdugos, Permitiéndoles ir, Y aún llevándoles, A lugares, Donde peligra su alma, Ha llegado la hora, De luchar, Frente a frente, Con el infierno, Pues que triunfa Dios, En el amor de los padres, Y de todo respeto, Y de todo respeto humano, Que se ha destruido, A pesar de ser San José, Un hombre de oración, Vivía en continuo roce, Con el mundo, Esto es patente, Puesto que ganaba el pan, Con sus manos, Viajaba, Y cumplía con la ley, Acudiendo al templo, Asistiendo a la sinagoga, Etcétera, Pero todo, En él, Era ordenado, Y perfecto, Siempre buscaba en todo, La voluntad de Dios, Eje de la verdadera felicidad, Nunca fue, San José, Esquivo, De mezquino corazón, Antes bien, Servía al prójimo, Caritativamente, Y con buena voluntad, Ayudándole, Consolándole, Y compartiendo con él, En los más necesitados, Su alimento, Como brillan en el alma de San José, Cual fulgurantes constelaciones, Mil virtudes prácticas, En el cumplimiento de su deber, Estudiemos, Este cielo sin nubes, De su bondadoso corazón, Si Jesús nos enseña a mandar, San José, Nos enseña a obedecer, Oh, Amadísimo santo, Que mientras más te contemplo, Más me encantas y enamoras, Haz que no me contente, Con admirarte, Y cantar tus alabanzas, Sino que te imite, También en tu vida de familia, Ayúdame a poner, En salvo, Mi responsabilidad, En la mía, Y te ruego hoy, Con todas las fuerzas, De mi alma, Que protejas a todos, Los padres de familia, Y a cuantos tengan, Cargo de almas, Mira que el mundo, Se hunde, A causa de los malos ejemplos, Que los vicios, Imperan en muchos hogares, Desgraciados, Con la frialdad, Que hiela, Las apariencias, Que engañan, Y el amor, Que agoniza, Reducen a cenizas, Las casas cristianas, Hoy, Más que nunca, Necesitamos, De tu protección, De tu cariño, Y de tu compasión, Danos la mano, Santo de mi alma, Para levantarnos, Y después, Llevando las familias, Al corazón de Jesús, Y al de María, Bendícelas, Que con tu bendición, La sociedad, Y el mundo entero, Se levantarán, Del fango, Para gloria, Del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Oración final, Oh glorioso San José, Confidente del Eterno Padre, Y poseedor de sus secretos, Que mereciste ser escogido por él, Y que te comunicara su propia autoridad, Que dicha tan singular la tuya, Ser escogido entre todas las criaturas, Para vivir en la intimidad de Jesús, Y de María, Contemplando de cerca sus inefables virtudes, Como ardería tu pecho, En el mismo santo fuego, En que se inflamaban aquellos purísimos corazones, Tú, Padre virginal de Jesús, Nuestro divino maestro en la tierra, Fuiste acreedor a sus caricias y ternuras, A su amor y gratitud, Tú, Después de Jesús, Fuiste el que recibió, Los más cariñosos y delicados afectos, Del corazón inmaculado de María, Tú, Después del Espíritu Santo, Eres el único, Que puede llamar esposa, A la madre de Dios, Honra que llena de asombro al mismo cielo, Tú, Fuiste el apoyo de la reina de los ángeles, Su protector, Su consuelo, El bálsamo que suavizó las penas de su alma, En el pobre nacimiento de Jesús, En el doloroso destierro en Egipto, En la desaparición de Jesús, Cuando se quedó en el templo, En las escaseces de Nazaret, En aquel futuro terrible, Que escuchaste anunciar al anciano Simeón, Y en tantas otras penas, Que adivinabas para cuando ya no pudieras compartirlas con ella, Con qué respeto, Ternura y amor, Te verían aquellos tesoros confiados a tu protección, Pues por todos estos santos recuerdos, Que acrecientan tu gloria, Compadécete de nuestras miserias, Oh, santo amadísimo, Y alcánzame la virtud del recogimiento interior, En que tú viviste absorto, En la contemplación de aquellas dos purísimas almas, Impetra para mí el don de oración, La pureza de intención en mis obras, Y un gran amor al trabajo de cada día, Que gozoso en cualquiera cruz, Y abandonado a la voluntad divina, Espere tranquila el instante de subir cubierta, Con tu manto, A los esplendores eternos, De la verdadera patria, Amén, Ven divina voluntad, Ven a reinar en nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén. Fe en divina voluntad, Fe en reinar en nosotros, Dios te salve, San José, Lleno eres de gracias, Jesús y María son contigo, Bendito eres entre todos los hombres, Y bendito es el fruto de tu santa esposa, San José, Padre nutricio de Jesús, Castísimo Esposo de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. 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 Gracias por ver el video.